Nosotros queremos conocer tu fuego abrazador de mi muerte y otra vez. Espíritu, avívanos y amén al otro. Espíritu, avívanos y amén al otro. ¿Cuánto le dice? Dios, hemos venido a este lugar y en nuestro corazón le guías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con un fuego abrazador. Dios, me inmueve de otra vez. Espíritu, avívanos y amén al otro. Espíritu, avívanos y amén al otro. Dios, que se abra el cielo, muévete Señor. De aquí tu reino, oh gran Dios. Espíritu, avívanos y amén al otro. Espíritu, avívanos y amén al otro. Oh gran Dios No el cielo se abren No el reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No el cielo se abren No el reino se mueve aquí Empieza nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios